J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos Y siempre de forma personalizada Para conocer más Síguenos en nuestras redes O visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños, una realidad Después de todo lo vivido En El Vestidor Faller Continuamos vistiendo historias falleras Encuentra telas, adrezos, cancanes Y todo lo necesario para tu traje de fallera Y empecemos a escribir juntas tu sueño Además, si eres fallera mayor 2023 Aprovecha nuestras promociones Pensadas especialmente para ti Deja que nuestras manos Creen tu historia a medida Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 O llámanos al 623 1041 50 Atenta a todas nuestras publicaciones En las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram Donde encontrarás todas nuestras novedades Te esperamos en El Vestidor Faller ¿Dices tu nombre, falla, sector y la edad? Soy Eva Martínez Amartín De la falla Castellón-Segorbe Soy del sector Ruzafabé La agrupación Falla Centro Y tengo 23 años Es que Castellón-Segorbe Está ahí en el medio de No se sabe qué Estamos partidos ¿Cuál es tu color favorito? El azul clarito ¿Qué aficiones tienes? Pues soy muy familiar Soy amiga de mis amigos Me gusta pasear por la montaña Ir a la playa Ver los atardeceres Los amaneceres Pero es demasiado pronto Y escuchar música ¿Cuántos años eres fallera? Desde que nací, 23 años ¿Cómo lo está viviendo tu familia Todo este proceso? Pues les costó un poco creérselo Pero como ya hemos vivido Lo de mi hermana Mi madre también Mi hermana fue corte De 2003 Corte infantil Con él la llora cortés Entonces más o menos Sí que saben lo que es Pero sí que están súper contentos Súper orgullosos de mí Y que vamos a ir a por todas Muy bien ¿Desde cuándo eres de la falla? De toda la vida Desde que nací ¿Qué indumentarista te hacen los trajes? Aguas de marzo ¿Quién te peina? Pues tengo dos peluquerías Que es Álvaro Pérez Me he peinado y maquillado De fallera De valenciana Y de particular Voy a la peluquería Identity Que es la donde me trabaja Mi hermana ¿De toda tu vida fallera? ¿Qué es lo que destacarías especialmente? De toda mi vida fallera O sea, a ver Destacaría todo Porque yo soy muy fallera De toda la vida Me encanta todo Pero lo que más destacaría Es el fin de semana De la crida Que es la macro desperta La crida Vamos a la falla a comer Y hacemos Yermanor Todo ese fin de semana Y también la ofrenda ¿Cambiarías algo de las fallas? No Yo no cambiaría nada Porque creo que está bien como está Los días El mes de marzo Son fallas Yo no cambiaría nada ¿Qué sentiste al oír tu nombre El día de la preselección? Que era un sueño Que era un sueño Y yo pensaba que mi nombre no estaba sonando Porque no me lo esperaba Porque todas somos válidas Pero sí que es verdad Que tenía que elegir dos Y eso no mi nombre ¿Qué esperas de todos los momentos Que te quedan por vivir como candidata? Pues disfrutarlos Se me quedarán un recuerdo Pase lo que pase en Fonteta Yo voy a hacerlo como soy Voy a hacer lo mejor posible Y lo que toca ahora mismo es disfrutar ¿Te gustaría ser fallera mayor de Valencia? Me encantaría Vale, pues ahora solo falta que mirando a la cámara Des las gracias a quien tú quieras Por acompañarte a la hora de vivir este sueño Pues quería dar las gracias a toda mi familia A mis padres Y también quería dar las gracias a mi comisión Por estar siempre ahí Por apoyarme y por animarme Y nada, que muchísimas gracias Y que siempre estarán conmigo Vale, pues muchísimas gracias Seba Y desearte toda la suerte del mundo Muchas gracias En nada, volvemos con más entrevistas E-Eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas Disco móviles y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas pequeño y gran formato Grupos de variedades Humoristas y monólogos Escenarios, mesas y sillas Baños químicos, grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables Animación infantil de todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones Donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler y reparación De equipos de sonido e iluminación Pídanos presupuesto sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Fayer Recibirá un detalle Organización de eventos Black or White Porque cada evento es único e irrepetible Si veniu de Morella De Vinaros o a Bocase De Borrián o Castelló De Segorpe o de Sagún De Chivache o Barrequena Si veniu de Liria o Sueca Dal Sirangera o Aiteora De Xatibau de Gandía De Denia o Collo Villena De La Cat o de Novelta Benvinguts a València Benvinguts a les Palles En cremar este monument Ya podréu tornar content A vosaltres i grans i pobles Benvinguts sempre tots a esta terra Sala Dietrich Ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños Cenas de empresa Despedidas Halloween Nochevieja San Valentín Divorcios Y todo lo que se te ocurra Sala Dietrich Es un cabaret de más de 500 metros cuadrados En el que puedes cenar Ver un espectáculo de cabaret Y luego poder bailar sin tener que desplazarte Estamos en Museros Avenida de Barcelona Nº 65 de Valencia Tres subes dobles Saladietrich.com Teléfonos de reserva 963293474 Y 664 636778 Sala Dietrich Restaurant Show La diversión está asegurada Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros Pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes A los más peques Celebrar tu primera comunión con los detalles más originales Hacer los regalos más bonitos para novios Texturas, creación, arte y diseño Nos puedes encontrar en nuestra tienda física Situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia O en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos!